En el año 2022, esa educación pública le dio cobertura al 85,6 total de la matrícula, tanto de educación inicial como de primaria, como de la media básica o de la media superior del país. Si estaremos hablando de algo absolutamente central. Sin embargo, la ejecución del 2022 continúa estando por debajo del 2019 en 64 millones de dólares. Y el recorte acumulado de los recursos asignados desde el 2020 es de 135 millones de dólares. Y no hay duda que no hay educación sin inversión y no hay educación sin docentes bien pagados, con buenos salarios dignos. El relato totalmente equivocado de que nosotros en nuestra administración tiramos la plata. Bueno, si tirar la plata era aumentar los salarios docentes, si tirar la plata era hacer la infraestructura que se hizo, si tirar la plata fue ponerle profesor de educación física a todas las escuelas públicas del país, si tirar la plata fue crear el ceibal esencial para enfrentar la pandemia, si tirar la plata fue crear escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido a donde van mis nietos, y son estupendas, de verdad. Si fue crear CAIF, si fue poner maestros comunitarios, habremos tirado la plata. Yo no lo creo, yo no lo creo, sinceramente. Y creo que ningún ciudadano medianamente sensible, y es la mayoría de los uruguayos, porque estamos casi todos cerca de la educación pública, puede pensar eso.